Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, y esto tiene que ver precisamente con Renault porque Renault también ha presentado su cantera de pilotos para 2019 y la directora de la Renault Sport Academy se ha mostrado entusiasmada con la alineación de los 6 pilotos para esta nueva temporada 2019 y bueno, recordemos que el piloto chino Wang Yu Zhou es la nueva incorporación de la academia del equipo francés que viene precisamente Ferrari y el joven brasileño Cayo Colet también es la nueva incorporación además también se une Antoine Yu Hubert y bueno, que era piloto afiliado la temporada pasada y fue campeón en la temporada pasada de la GP3 que ahora se va a llamar Fórmula 3 y bueno, como sabemos Wang Yu será piloto desarrollo del equipo Renault de Fórmula 1 este 2019 además de participar en el campeón de la Fórmula 2 y bueno, también se incorporan el campeón de la Fórmula Renault EuroCup Max Futrell y también el novato ganador de la EuroCup Christian Lundank y Víctor Martins continuará un año más en el programa y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao